¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maltesiste, luego lo destruiste, ¿a qué quieres volver? En mí ya no hay amor, en mi alma ya no hay nada, mi vida venturera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí? Buscando con pasión, sabiendo que la vida, le estoy poniendo letras a mí, en mi alma ya no hay nada, mi vida venturera contigo se acabó. ¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? Buscando con pasión, sabiendo que la vida, le estoy poniendo letras, a mi última canción. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!